¿Qué es el Consejo Deliberante? Efectivamente, así es. Emanado desde el Consejo Deliberante, trabajo mediante una ordenanza. Ya se comenzó a trabajar. Te explico cómo está, cómo más o menos distribuir... Hice... Arme lo que va a ser la feria. Yo te explico, tenemos en aquel lugar todo lo que es fonda. Acá tenemos al frente todo lo que es bijutería. En el centro, que es esta parte, va a ser todo lo que es artesanía, ropa nueva, zapatos, todo lo que es venta de cosas nuevas. Después tengo la parte que da allá frente a la cancha, que va a ser ropa americana. Antes de cruzar la calle, tenemos todo lo que va a ser comidas rápidas. O sea que son las comidas al paso. Cruzás la calle, tenés la cancha, y en la cancha van a estar todo lo que es parques. Esa así distribuimos. En este momento ya tenemos vendido un 50% de lo que es. El día viernes, en la noche, la gente ya comienza a llegar para instalarse y comenzar a vender el día 29, que va a ser el día sábado. Seguramente de que el viernes en la noche ya tenemos toda la gente acá. La gente de afuera y la gente nuestra. Que la gente nuestra, sí medianamente, no son muchos, quedaron muy poco. No sé qué creería, que dice que va a funcionar la feria del domingo, que hacen ellos allá. Entonces, como parece ser que les convenía allá, se quedaron. Pero acá la mayoría de la gente está gente de afuera. Gente de afuera. Sí. Bien. Pero, señora, solamente usted nos puede sacar la duda, ¿no? Porque usted está encargado del área, de esta área de control. ¿Es verdad que la gente de afuera, especialmente los de Perico, decían que no pretendían que sea en el centro, como años anteriores, y que si no, iban a hacer una protesta, un lío? No. ¿Es verdad de todo esto? No, mentira. Desmiento totalmente porque la gente de Perico ya está instalada, ya pagaron todos y como nunca, jamás, porque ya los conozco a todos, ya los conozco a todos, como nunca, es la primera vez que no hubo ninguna protesta. Todos conformes. Todos conformes. Con la gente de afuera, especialmente, muy conformes todos. Muy.